El mejor regalo en esta Navidad es compartir en familia. La Navidad es una época bien bonita para todos, para nuestros hijos, los nietos y todo. A la Navidad hay que darle a los que no tengan. En Navidad cuando uno está peleado con alguien, uno lo perdona. Encendemos la Navidad y con ello encendemos los corazones de la gente. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!